Hoy te presento Telegram y Whatsapp ¿Cuáles son las diferencias, virtudes y fallas de cada aplicación? Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Información y Curiosidad Ahora comencemos Con la nueva actualización de Whatsapp que entrará en vigor el próximo 8 de febrero los usuarios han comenzado a preocuparse por su privacidad y con ello a revisar las posibilidades que tienen con otros servicios de mensajería como Telegram Normalmente cuando Whatsapp tiene falla y se cae los cibernautas tienen que usar Telegram u otras aplicaciones mientras se restablece la anterior quedando simplemente con opciones temporales Sin embargo, es posible que ante los nuevos términos y condiciones de Whatsapp el uso de otras aplicaciones de mensajería se convierta en una decisión definitiva y no provisional Ahora bien, ¿en qué se parecen estas dos aplicaciones? Aunque ambas tienen sus pros y contras tienen puntos en común En ese sentido, al no haber cambios significativos en las partes principales del servicio el usuario que esté buscando cambiar de mensajería podrá migrar de forma más cómoda y rápida Entre las similitudes están Ambas tienen una versión móvil y web para administrar las conversaciones en múltiples dispositivos haciendo que el cambio de dispositivo sea más simple confirmación de mensajes leídos y entregados con palomitas grupos de mensajes llamadas de voz de calidad uso compartido de archivos en este aspecto Telegram tiene una mayor capacidad pues su límite es de 2 GB y Whatsapp solo tiene 16 MB Ahora, ¿cuáles serían sus diferencias? Una de las obvias diferencias que en este momento está resaltando es la privacidad Desde que Whatsapp se incorporó a las empresas de Max Zuckerberg ha presentado problemas de esta índole No obstante, la nueva actualización preparada para el 2021 la información de los usuarios quedará expuesta para las organizaciones del conglomerado de Facebook Pues de acuerdo a sus términos y condiciones el servicio recolectará contactos datos comerciales cuando se use Facebook e inclusive la IP o dirección geográfica del usuario Y es que, según los conocedores aunque los chats estén cifrados de extremo a extremo hay compañías israelíes que han creado un malware espía que vigila a los políticos o activistas Por otro lado, Telegram es una aplicación multiplataforma que envía mensajes cifrados y que se autodestruyen Aunado a esto, este tiene canales con los que se pueden difundir mensajes a un número ilimitado de personas Son similares a los grupos con la diferencia de que estos solo el administrador podrá escribir en el chat Dichos canales pueden contener texto, imágenes, videos, enlaces e incluso archivos que cualquier persona que se una podrá ver ya que en lo general estos son públicos a menos de que se indique lo contrario Además, uno de estos beneficios es que Telegram puede abrirse simultáneamente en diferentes dispositivos a diferencia de WhatsApp que solo puede verse en uno a la vez Y por si fuera poco, Telegram permite con su API abierta que los desarrolladores que quieran puedan crear sus propias aplicaciones en la plataforma Además, tiene una API para bots una plataforma para desarrolladores que quieran a cualquiera crear herramientas especializadas para Telegram integrar cualquier servicio e incluso aceptar pagos de usuarios alrededor del mundo Otra ventaja del servicio de mensajería es que los usuarios pueden usar un nombre público con el que pueden platicar con otras personas aun si no tienen su número telefónico Y algo muy importante es que cuida el espacio de la memoria en tu equipo Sin embargo, debido a la popularidad de WhatsApp hay menos usuarios activos en Telegram por lo que esto puede ser una dificultad hablar con tus amigos o familiares pues es posible que ellos no tengan el servicio En resumen, Telegram resulta ser un mejor medio de comunicación que WhatsApp siendo su única desventaja el número de cibernautas aunque dicha situación podría cambiar si cada vez más personas se registran a la aplicación la cual es completamente gratuita Ahora dime tú qué opinas Déjame tu comentario, me gustaría saberla Suscríbete, reenvíala, dale a la campanita para que seas el primero en recibir mi contenido Regálame un like y nos vemos pronto ¡Gracias!